Muchas gracias, señor presidente. También se estableció un día, el día de hoy, 21 de marzo, fue establecido por la ONU y tiene como finalidad reflexionar y concientizar a las familias, docentes, sociedad en general, en conjunto. Por lo tanto, se busca crear un ambiente que fomente la igualdad de oportunidades para que se puedan desenvolver a lo largo de su vida. El día del síndrome de Down es una oportunidad para hacer un cambio de actitudes, apoyar la equidad y también la inclusión. Y uno de los pilares fundamentales en los cuales se debe hacer hincapié es fundamentalmente al acceso de salud y también a la educación, que no sea solamente una educación de calidad, sino también una educación inclusiva. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.